ella mantiene y fútbol bienvenido a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte que actúa la campana y reviente ese pedazo de like pues en este vídeo chicos vamos a hacer un vídeo diferente estaba viendo con la aplicación de fútbol de 2022 no de los como espejo 2022 para ver los estados de los jugadores no estaba viendo pues cada uno de la posición que yo utilizo el dominio del juego un jugador muy pero muy interesante no que es revulsivo es como jala ok que me pareció me llamó la atención y quiero hacer la review no que este vídeo pues se trate de este señor de merte no el pues de nigeria si no me equivoco que fue en nápolis no y pues una buena posición o familiaridad de posesión y bueno me obtiene al doble toque contra corte de suela disparo alejándose en rosca finales es acrobática remate por método que pase el primer toque pase sin mirar pase monte o bajo malicia y super refuerzo que es pues en 2021 es que es bajo la mano entonces vamos a fichar tiene 34 años pero no se nota o sea creo que es muy hábil es más saber que jala obviamente y mira mira para ver que es completamente es cierto que les digo ok el jugador de cuatro estrellas pero que está cinco mil pp un poquito más de 5100 300 algo así no y así ok tiene una media base de 78 parece malo obviamente parece malo pero no es malo bueno 51 mil en serio ya entonces vamos a pues vamos a un equipo o que vamos a subir la valoración los estás y ya está entonces tiene 28 niveles y vamos a subir todo que ahí está 27 unis tomadas 28 está entonces tiene retornado a 54 puntos de progresión si no me equivoco listo ahí está 54 puntos de progresión entonces obviamente vamos a meter 99 de juego de posesión ok me consume 3 de 54 me baja 51 muy bien entonces los estés así me valor general 89 de todo tito ofensivo 85 contra el valor 82 30 78 posesión de valor 81 lo que ahí está el número que me lo metí para que como todavía nos dé un poquito nuevo no a esta y 80 con posesión de valor 81 no pase raso 77 pase rompeado 73 muy bien finalización 82 buenísimo cabeceador 63 ejecución valor parado 82 efecto 83 buenísimo ok y la defensa no tiene tiene 82 de velocidad 88 de aceleración potencia tiro 81 soltos 69 contacto físico 59 equilibrio 88 y resistencia 77 buenísimo chicos buenísimo porque porque pues con familiaridad llega 92 ahorita les voy a poner pues le voy a enseñar que bueno me equivoqué que con 100% del estilo de juego llega a 92 según yo lo entrené te voy a poner una captura para que vea que llega a 92 y los está supuestamente lo que alcanza no vamos a meter por jala y obviamente van voy a meter la captura ya chicos aunque vamos siempre peor así y aquí vemos supuestamente al 100% pues lo tiene aceleración 90 equilibrio 90 equilibrio 90 control valor 84 velocidad del relato 80 conservación de 83 actitud ofensivo 87 pase raso 79 pase enviado 75 finales 84 balón para 84 efecto 85 además velocidad 84 aceleración 90 potencia de tiros 83 equilibrio 90 resistencia 77 chicos entonces para mí esos números aceptables bueno súper aceptable hasta creo yo para sedar también y creo que el equilibrio le gana pues a cala no pues como jala es un poquito tronco no ustedes saben que no se puede dar la vuelta por el equilibrio no y pues el pase tampoco no tiene buen pase como mertens no entonces para mí voy a probar este jugador me parece súper pero súper interesante quizás ya lo conozca o quizás no ok entonces vamos a jugar un partido de chicos vamos a un partido ok a mi parecer ojalá que sea un poco mejor que jala porque jalan ya está un poquito conocido y hay que probar nuevos jugadores quizás quizás en el campo aunque tengan menos media no es todo para media sea un poco mejor que jalan bueno rival de tres estrellas vamos a ver entonces chicos bueno segunda división está creciente muy bien entonces vamos a jugar obviamente mertens va a ser el segundo tipo por ese súper refuerzo o haz en la mano ok entonces esperamos cinco minutos bueno cinco segundos que un martes estaba fula está activado parte buen equipo que como pueden ver mertens está de flecha arriba chicos ok entonces hay que pues hay que esperamos rival y comienza el partido está que carga ok los servidores de un poquito lentos pesados o pues el lagueados no entonces soy chicos entonces ya comenzó va a comenzar el partido voy a dejar la narración de argentinos ok pero un poquito más para que escuche también mi voz ok chicos entonces hay que pues empatar mínimo no no podemos que nos gane el primer equipo porque no va a complicar un poquito más no entonces ahí arrancamos chicos nos voy a narrar por ejemplo porque están los narradores argentinos ok lo que he puesto ahí está entonces chicos dígame pues seguramente ustedes quizás han conocido este mertens ok ahí está vamos en papel vamos en papel para messi messi se va el primero ahí está messi sigo entonces mertens quizás no es tan conocido como jala como también como gabriel jesús que tenía hace en la manga pero pues vamos a ver qué tal nos rinde ok entonces ahí estamos uno cero ok uno cero muy bien y también chicos obviamente si pongo la encuesta quién es tu revulsivo más favorito o para ti el mejor obviamente van a decir jala porque porque es tronco sí pero tiene una finalización súper pero súper bien la potencia de tiro igual manera no entonces bueno yo canceló muy bien vamos con mucha tranquilidad vamos tranquilos chicos nueve minutos gol de messi estamos ganando 1 a 0 vamos ahí chicos vamos robertson vamos robertson ya pues hermano juega bien entonces ahí está bien está bien vamos a esta sala bueno robertson vamos vamos tranquilo vamos bien va bien vamos a decir bien entonces chicos entonces para que quizás voy a probarlo me como estaba diciendo me gusta más por el equilibrio no para serles sincero quizás el contacto físico no tiene como ojalá que tiene pero con 90 el obviamente que está actualmente en la caja con los contratos nominativos o asignados como está en español o español en españa pero bueno ahí está lo que messi pero pues como digo quizás no es todo contacto físico no si es rápido si es hábil si tiene un equilibrio pues puedes hacer regates puede ser puedes hacer gambetas y pues te va a ir mejor que el contacto físico porque porque quizás un pues un jugador que tenga más contacto físico que jala obviamente no lo van a ganar aunque el juego quizás sí pero pues no alguna vez te ayuda y alguna vez te falla ahí está son son alto son alto son alto hermano ahí vamos a un tranquilo lo tiene lucas hernández hernández para son son ahí está es vamos chicos obviamente este rival si no lo han visto desde el principio es un rival de división 2 de segunda división obviamente supuestamente es mejor citó no está el aire va con esta no lo pierdan esta y en esta bien la vida para cristiano pero hay de la de hermano porque no te metido en 11 chicos ok estoy que me duermo porque la actualmente en mi país son las 12 y media de mano pulgada que estoy grabando esto quizás en la caja para el domingo ok o quizás este bueno si estoy pues estamos viernes pues quizás este vídeo cuelga en domingo en la mañana pero a partir de la novedad no ven en la noche o la peruana sale pues una caja de de pues de la liga italiana donde estaba merte destacados sería una troleada que me salga merte destacados sabiendo que si te sale merte destacado que si te sale merte destacado buenísimo pruébelo que de repente será mejor que jala pero pues sus estas algunas veces engañan pero no sabemos cuantos niveles aún lo van a dar porque él es el 2022 llega a 6 y la otra aplicación pues llega a 5 niveles pero creo que eso es aumenta o disminuido depende del jugador y de konami obviamente no pero vamos a ver si este pues mertens llega a 92 imagínense el otro merte llegará 94 95 ahí está en papel 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 para messi 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 bien messi vamos vamos meses no llegará 94 95 pues ojalá y estaba viendo también los las estadísticas pues los de las habilidades mejor dicho del martes destacado también tiene súper sin refuerzo quizás ya hicieron un de mertens pero pues estoy probando por mí mismo y nada más vamos 2 a 1 vamos chicos vamos 2 a 1 ok lo tiene varela 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 bueno dos minutos faltó un segundo 30 segundos mejor dicho ahí está mbappé bien yo hago cancelo bueno hemos terminado el primer tiempo chicos 1 a 2 2 goles de messi y vamos a meter a gran martes que está activado está motivado chicos ok también vamos a meter a neymar y por último pero no menos importante a mohamed sala al rey no al rey egipto no horrores o rey egipcio entonces vamos a ver cómo no va ahora sí mertens ahora sí protagonista bien martes tiene pases y mirar ojito que no va a ayudarme a por ejemplo este pase vamos hermano tranquilo tranquilo van ahí vamos no tienes a la sala para como para hay mertens vamos mertens vamos mertens no me hagas que es normal que estoy diciendo maravilla de días no tiene varela varela para nadie le tiene otro niño para cristiano lo tiene también se canté prenda pero unos que en el rango ahí se viene hay hermano qué tal te piensas tal no sé hermano estoy defendiendo lo peor quizás como dije es el sueño quizás pero no no tengo que confiarme está así ya obviamente pues ya no llevo el portero de reemplazo porque me quita mejor dicho una posición que me puede ayudar pues en defensa en el mediocampista mejor decidir a casilla porque supuestamente casilla está rotísimo en este fútbol pero bueno hasta ahora no me quejo no bueno está en bapé en bapé en bapé en bapé en bapé en bapé bien en lucas hernández hacía muy bien no tiene mertens 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 está que te pasa el vídeo hermano no tiene neymar neymar se va a neymar 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 ahora vamos neymar vamos neymar tranquilo neymar para merte mertens no tiene neymar pero no tiene sal pero bueno 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 hermano mertens primera tirada lo tapó creo que también es no ayer y portero en un poco ahí estábamos martes para no mertens 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 hay lo que o muy larga la pelota hermano le quedó demasiada larga la pelota hermano no tiene mbappé para salas se viene bien está bien está 70 minutos chicos vamos muertens vamos neymar mertens 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 mira cómo se va martes me aparece una pulga mertens hay ese palo hermano ese palo no hermano vamos yo hago yo hago para salas a la para barra y la barra para mertens mertens merte ay hermano ay hermano ya como rápido también pues veloz equilibrio hermano es una brutalidad por algo digo que creo que es un poquito mejor que jala porque porque no tiene ese equilibrio que tiene este jugador que es mertens no pero respeto sus opiniones respeto sus ideas pero también mi opinión pues creo que si no tienes a jala destacado que está en un fichaje o en el estándar pues prueba este jugador que quizás si son nuevos pues sin poco gp que cuesta de este martes 51 mil gps baratísima mi opinión pues te ayudará demasiado no si eres nuevo en el juego obviamente si ya eres antiguo de 2021 pues ya tendrás tu millón millones o cinco o veinte y veintitantos millones no depende como a como haya jugado ay 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 lo tienen lo carcelo para cala mira como le estaba diciendo hermano pero pruébelo no te vas a arrepentir obviamente ahí está mau para varela mertens mertens mira como se da pase mira neymar neymar para mo 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 mertens 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 gol de mertens minuto 85 golazo 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 mira hacen la manga súper habil habilidoso también sabe meterse entre la defensa lo vuelve loco la defensa y gol de la victoria bueno todavía no victoria falta cinco o más minutos depende del árbitro no ojalá a esta hermano mira mira cómo se desmarca hermano cómo se desmarca está ahí no hay sí mira no lo vio pero retrasen el vídeo chicos cómo se desmarcan tranquilo vamos ahí está vamos a defender cinco minutos chicos vamos vamos tranquilo vamos vamos a la imagen de la y vamos de la y lucas hernández 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 no tiene una y mar de una para mertens mertens para mertens para allí en mi abuela bien lo tiene neymar 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 a veras que hacen del mar a éste tira hermano estaba muy pero muy cerrado pero gracias a mertens hemos ganado este partido que estaba muy difícil obviamente es un rival de segunda división pues es muy difícil chicos pero como dije este jugador mertens es un buenísimo fichaje si no tiene tantos gps pues o si no pues si ya tienes sacada obviamente con mertens una dupla buenísima lo que su peor jugador es a la mejor es pues mes y por los goles no pero en el mar es el peor no supuestamente pero ahí está el segundo tiempo con 7.0 el gran mertens ok chicos bueno nada más chicos ya saben mi opinión pues primero este este mertens hágame caso que no lo se va a arrepentir chicos ok pues si no tienes bastante gps a los chicos a lo porque no se va a arrepentir te puede ganar muchos partidos por esto no hay subir la valoración o división mejor dicho como se llama bueno chicos yo nada más ha sido este vídeo corto ha sido para decirle que este jugador me impresionado voy a traer más jugadores poco conocido en el juego en la vida real y de repente es un crack y nada más chicos yo me despido se me cuida un fuerte abrazo adiós